Mira mi Jaime la canción que le vamos a poner para usted, mi Jaime, gracias por apoyar a Sonido Pirata Ahí viene la de Caríciame Vamos a bailarla, ven que se sabe Vamos a bailar y que se llene la pista Vamos a ponerle esa voz, en exclusiva para la son auténticas Chicas garicienas, Eli, Ale, las hermanas Rodríguez, Vique, Pájaras, Pintas y de hermosa cariño Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que ese sabor, ya no se acompaña, del barrio para el barrio, voy con piratas, ya está bailando Toda la bandera, cumbia, pera, se va a liberar, ven que ese sabor Eh, 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 de lado a lado, de orilla a orilla, siempre pirata bailando La chica Percy, así, rubita, para la pobre niña rica Jorge, la mamá, la gente de Sonido, Sonido y Sonido, Pachucos, siempre con pirata De puro corazón, pirata Toda la banda, Azumitla, Hermoso y Trescita, Hermoso y Hermosa, Yeli, Baladina Seayez, Anitla Yes, Beba Yes Es aniversario de Cotorrito Vamos a hacer una excesiva para mi compadre el famoso Chavo Mata, el sabor a la bella, Sandy ¡Dari! Vamos a bailarla ¡Vaya, da mi porfe! Los Memos, siempre con el sabor de los Memos Eh, 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 eh Ándale, mi Julio, el sobrino de la chica Percy La Rivera Bueno más Anaya Sonideros Sonideros activos se ven Ya llegó mi percho Vamos a bailarla Venga ese sabor Eh, eh, eh Unica, inmensa Esta noche bailadas Rosadas, embriadas Ay, mi grida, no olvidas Medusa, medusa Ella es la seducción Rosa de la cantación Que ya Vamos a bailarla Ya llegó el pequeño Oliver, Oscar Eduardo El Quique, el Beto Allá de la Miguel Venga ese sabor Mira nomás Ya llegó el Cacamas Y Somos Jessy Y sendemos Red Saturn Bueno Es el Cacamas 1 y 2 El Conejo en Checo El Conejo en Somos Monse Miquis y el Romero Siempre caricieros de corazón Ya llegó la hermosa Flaquita Patty Marta Sony Las hermanas del sabor 100% Propia alegría Ya está bailando el bocho El barrio para el barrio Eh, eh, eh Eh, eh Venga ese sabor Siempre con sonido Pirata Esa noche para Mine La famosa China Dani Pau Los hermanos Rodríguez Vaya Vanga Vaya Vanga Vaya Vanga Venga ese sabor Vamos a hacer exclusiva Es un gusto Un placer Sonido Pirata Volverte a ver En exclusiva Para mi chamaco El Rodrigo Edwin Sebastián Muriel Fabián Baby Salamos Voy con quien Pirata Eh, eh, eh Eh, eh Ven que ese sabor Esta noche ya está bailando el bocho El famosísimo Calleja Ah, mocho Pirata Vamos a bailarla Ya está bailando la flaquita Todo mi gente es agatelco Mira nomás Échale papá Échale papá Ahí viene el temita de acaríciame Todas las bandas que nos acompañan Venga ese sabor Puro cumbia Pero sonidero Eh, eh, eh Acaríciame A huevo Vamos a hacer exclusiva Ya llegaron Ya están con nosotros El Kiki Gante Y la belleza Y todos los enfermeros En la topedia El famoso Kikolin Mirata República Sonidera TV Ya nos acompaña Para la lanchería Héroes Chepe con Pirata Échale papá ¿Cómo le gusta mi Jaimito Este temita Ya presente hoy En exclusiva Ya llegaron exclusiva Los favoritos de Shonaka Yanis Yanis Kiki 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 Producciones brillo Por amor, 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 amor Vamos a bailarla Bueno más Sabroso Sabroso Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Eh, 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 eh Andale Jaimito Ya está bailando la flaquita Mira la flaquita compadre Ya está bailando la flaquita Allí de Zacatelco Mira Zacatelco Ya llegamos Toda la banda Que nos acompaña Ven que ese sabor Ya está bailando la flaquita Ya de Zacatelco Esta noche Para la famosísima Suri Amocho Vamos a bailarla Ariel Adán Y Chucho Ya llegó el gallero El coche es Danacheli Daliel y Mari Del barrio para el barrio Échale papá Échale papá Eh, 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 eh Sabroso Bueno, es que se va para Ya llegó Giovanni En es que se va para Sus tres bosques En es que se va para Santanita Y su amor Karen Qué chulada Qué chulada Rikis Manía Llévese Rikis Mone El famoso cuervo Mira nomás En es que sirva El famosísimo Sebastián Amocho Ya está bailando El mocho Eh, 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 eh Ven que ese sabor Hasta el cielo Papi chulo Sabrones nenes Saúl Iván Pelos Checo Logan El pitufo Gabinela Sabrosa Sabrosa nena Meli Manzanita Y la hermosa Carlita Venga ese sabor Échale papá Échale papá Eh, eh, eh En es que se va La hermosa Flaquita Pati A la manda Para Sonia Las famosas Hermanas del sabor Siempre presentes Para la trofe de alegría Mira nomás Que sabor República Sonidera TV